¡Niños y niñas! ¡Presentalo! ¡Niños y niñas, gato, perro, vecino! ¡Fuerte el aplauso para presentar a... ¡Andy Cementi! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Está vivo! ¡Y quiere comer! ¡Chocolate! ¿Chocolate? A un negro le decimos así nosotras ¡Claro! ¡Uno sabache de eso! ¡Cocolate con leche! ¡Cocolate con leche! ¡Cocolate con leche que tiene que dar! ¡Y dos Kinder así grandotes! ¡Ay bueno! ¡Tanto no! ¿Cómo estás Andy? ¡Muy bien! ¡Muy emocionado de haber cumplido con mi tarea cívica de la votación! ¿Fuiste a votar? ¡Fui a votar! ¿Hiciste la fila, había mucha gente? ¡Sí! ¿Encontraste la boleta que buscabas? ¡Sí! ¿Tenías claro a quién votar cuando fuiste? ¡Sí! Y tuve una suerte maravillosa del destino ¿Qué pasó? Que fue que a una señora en la cola se le cayó el celular y no pudo llegar a verlo y yo por suerte justo lo pisé el celu? Cuando ella buscó no estaba más porque estaba abajo en mi suela y después justo levantó y cuando levantó estaba desbloqueado y eso es un regalo el cielo porque nunca podé desbloquearlo para poder hacer uso del celular que tengo hoy acá nuevo La ley de atracción, pero eso es nuevo ¡Bravo! ¡Aplauso! 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 ¡Gracias! ¡Aplauso, gracias! ¿Por qué aplaudan? ¿Te robaste un celular? ¡No! ¿Le robó el celular a una mujer? ¡Esa es la verdad! ¡Fuerte acusación de Tamara Petinato! ¡Andy Sementi! ¿Te querés meter? ¿Te querés meter? ¡Metete! ¡Metete en el barro! Lo que describe Andy es un robo de un celular ¿O no? ¿Por qué no contabas los floreros que te robaste de la casa que es de todos? ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué no hablamos de alguien que hace lo mismo pero en lugares que son públicos? ¡Porque esa casa es nuestra! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Andy! ¡No corresponde! ¡Mira cómo te hace Sandra en la tribuna! ¡Mira cómo te hace! ¡Te hace así! ¡Uy! ¡Me está haciendo serias que me va a matar! ¡Con el dedo gordo se lo pasa por la yugular! ¡No! ¡Porque vos! ¡Porque vos desinformás! ¡Si vos decís eso la gente va a creer eso! ¿Qué cosa? ¡Se me olvidó pedir! ¡Que me robé cosas! ¡Que la casa es de todos! ¡Que esa casa es de todos! ¡No sé qué es lo que decís! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que Andy? Lo que describiste es un robo de un celular ¿Algo más te robaste en la votación? ¿Cómo anda tu amiga que es prostituta? ¡No! ¡No es prostituta! ¡No es prostituta! ¡Pero sí! Porque yo vi que en la tele una panelista de primer nivel decía que era prostituta todo confirmado ¡Panelista de primer nivel! ¿Qué porcentaje te da ganancia a ella por acercarla a los círculos del poder? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo llevo 200 mil pesos se supone! ¡200 mil pesos por cada vez que lleva Mirala! ¡Que llevo chicas! ¡Ay no! ¡Sí! ¡Eso leí! ¡No, no, no! ¡Se ve que están pagando en otro lado! ¡No se puede decir cualquier cosa, caramba! ¡Sí que sí! ¡No se puede! ¡Si 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 se puede! ¡No! Bueno, Andy dice al aire que se robó un celular y también le ponen aplausos o cualquier cosa Ayer voté a Cintia Fernández porque es la que más me identifica a mí y me parece que la soñadora como ella y como yo tenemos que poder llegar bien lejos Bueno, Cintia Fernández sacó 84 mil votos ¿La Cintia? ¿84? Sí, no sé si siguieron contando y ahora son más pero hoy a la mañana eran casi 90 mil votos que sacó Impresionante No llegó, digamos, para pasar, para estar adentro, pero tuvo bastante Hay 90 mil personas que pusieron la boleta que decía Cintia Fernández Y yo fui una que también a la María Granata la he votado Toda la que está soñadora como nosotras que se animó adelante sola No sé si son soñadoras A puro pecho, a puro cuerpo y a puro corazón yo le pongo mi voto Pero Tamara y Andy, ustedes saben que cuando se vota alguien o cuando te candidateas Bueno, se mueve mucho dinero Bueno, hay mucho cartel en la calle de ella Vestida, disfrazada, con camisita Sí, un tango increíble, más fino, fino, fino Que ha hecho mucha identificación de la cultura porteña El tango que hizo ella, que no lo podemos pasar porque la denunciaron De Sadaik, no puede usar cualquier canción La denunciaron porque son unos envidiosos Hizo un tango así Y no le dejan brillar a ella Es verdad que hizo un tango en tanga El famoso tango en tanga Tango en tanga en la puerta del congreso En las afueras del congreso O sea, sí se puede decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa Después te pueden denunciar también, sí Pero Andy, vos sos más de votar al famoso que se candidatea Porque también estaba... ¿Qué otros famosos estaban? Brian Lancelota ¿También le voté? ¿Cómo la votaste? ¿También le voté? ¿En la matanza? ¿Votás en todos lados? A mí me gusta hacer un poquito para cada uno Entonces directamente corto una lonja de cada boleta y meto todas No, pero... Ese voto no vale Es bien democrático, sí, claro que sí ¿Y ese? No, si despedasás la boleta como vos querés, no vale ¿Vos hiciste eso ayer? Sí ¿De todos los partidos cortaste tu pedacito? Sí Bueno, tu voto no vale Tu voto no vale No, tu voto no vale El mío vale Vaya, te voy a perra sucia El mío vale El mío vale porque yo elegí un solo partido y metí la boleta ahí Y ya sabemos cuál es No es ese Porque tenés amigos allá adentro, te vimos No es ese Vos hiciste cosas No... Vos hiciste cosas Vos Ahí está, mira se despertó Hiciste cosas Vos Decide No, no, no ¿A quién seguro ella votó? Seguro a su amigo Alberto No, Alberto Votate Alberto Vos No, no estaba entre los papelitos, no estaba la cara ¡Debería estar! No estaba él ¡Ah! Ahí en las fotitos No estaba en las fotitos Y me da miedo que la galaxia hable así Siento que me va a decir, vivís en el piso 10 Y cosas así O sea que ha venido a por si te olvidaste vos Es para sudarte Bueno, hacemos un oficiante Y empezamos con el mundo de la farándula Con todas las noticias que están calientes, calientes Dale Animal Planeta Animales soñados para venta o espectáculos privados Porque quién quiere ver un cocodrilo en la tele Cuando se lo puede comprar y verlo todos los días ¿Quién no quiere un koala de verdad Abrazado a una columna de su galería? ¿O por qué no un delfín en su pelo pincho? Animal Planeta Vende los animales más exóticos Incluso podés pedir un tigre del color que vos quieras ¡Lo teñimos! Envía el mail a animalplaneta.com Y luego espera que te llamemos Los animales se entregan todos en zona triple frontera Impresionante Yo me compré un tigre violeta Oh, fusia ¿Tigre violeta? Un tigre fusia No, no existe Te lo pintan No, pero te lo pintan ellos Te hacen todo el ploteo Y yo después me pedí Se mueren Con tintura no testeada en animales Y me pedí No, hice un arreglo con una casa de jugos Y me pedí un tigre rinde 2 Que tiene Me lo van a plotear todo de rinde 2 ¿Entendés? Y entonces cuando van por la calle es la mejor publicidad Porque todo el mundo mira al tigre y tiene la marca No, es un peligro, le hace mal a los animales Pagas un tigre y llevas dos Va a ser increíble Escándalo Escándalo, nena ¿Qué pasó? Gritá Galacia vos también, escándalo 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 Le rogaron una peluca a Susana Jiménez de 1500 dólares No Imaginate que va a salir eso una peluca A 1500 dólares sale el peluquero entero No La peluquería completa ¿Cuánto decían pesos eso? Por 1500 dólares me compro a Jordano y lo pongo a Cebi Café Pero 1500 dólares son 200 mil pesos un poco más ¿O no? ¿Qué? Más, 200 mil ¿Cuánto es? 200 mil millones de pesos No, no te compras No te compras nada por eso 250 mil millones de pesos No, como 260 mil pesos No te compras una peluquería 32 millones de los pesos No Te compras la peluquería Andy 31 mil 40 pesos millones trillones No sabes mucho de números No sabes, fracciones No, no saben Contanos Se manejan dólares Andy Claro Escándalo ¿De dónde la robaron? No entiendo 1500 dólares valía la peluca Mariana Brai ¿Por qué es el pelo natural? La contó Mariana Brai Contó nuestra amiga Mariana Brai Esta Esto desapareció de la peluquería No tiene solo una Tiene varias Ya no sé si No tiene pelo propio Susana Está pelada hace mucho ¿Cómo es la onda? No, tiene extensiones de albinas Pues las mujeres no se ponen No se quedan peladas Pero tiene pelo de albino Pero pierde calidad el pelo cuando sos grande Te queda pelo muy debilitado Ese negocio no lo viste Sí, lo conozco ¿Pelo de albino? Sí, lo conozco Si yo salía con un albino de lo que a ella le vendían del pelo Es lo más cerca de Susana que estuve Porque yo me moví a uno de los albinos Para que el pelo del albino llegue a Susana con sustancia mía No Y con ADN mío Sos como Lorna que es la fan de Susana Hay mucho ADN este finde Se ve que hubo este finde Chocolate que con leche te pegó mal a vos Pero Había una específica Que es la que más usaba ella La S1 Sí Que es la que desapareció Claro, la peluca S1 Esto es así Hay una peluquería Susana 1 Que vos te ponés Tienes un círculo en el piso Y vos te parás en el medio Sí Y decís Susana, Susana Y haces Y gira el círculo y te mete para abajo Te mete de 52 o suela para abajo Cuando llegás a la pelucueva Tenés todas las pelucas de Susana Una al lado de la otra La imaginación En vitrina En vitrina con luz Sí Y desapareció de ahí De la pelucueva De la pelucueva Eh... Desapareció la S1 La auténtica Auténtica peluca de Susana Ese es lo de Miguel Romano, ¿no? Eh, sí No sabe Preguntan a Mariana Bravi No sabe A lo cual Miguel Romano estaba como loco Lo llaman a Alfred Le pregunta qué pasó Alfred le dice que nadie había ingresado a la pelucueva Y entonces estaban todos como locos ¿Y? Y nada, estaba Iripino ahí, que es Robin Y... Iripina dijo que él no fue Que todos sospechan de él De hecho, que él fue el que tocó la peluca ¿Y no? Y no Y ahora se la está buscando por todos lados Está desaparecida hoy la peluca número uno de Susana Tal como los dos primeros perritos ¿Cómo los dos primeros perritos? ¿Los dos primeros Jazmín? No, Jazmín era uno solo y se murió en un momento por... ¿Qué estás diciendo a mí? Que la quedó útil Lo cambiaban No, no, él no está chiquiando esa historia Este leí yo en una revista No, pero no creo que le cambien Puedo decir que moría y ponían a otro y decían que era el mismo Sí, leí yo en Cocorazzi ¿Dónde leíste? En Cocorazzi ¿Que es una revista en tu barrio? Sí, de paparazzis y Cocorazzi No tiene sentido Bueno, ¿y entonces qué? Ofrecen recompensa, hay que buscarla Ya veremos Continuará No sabe más No tiene más información Bueno ¡Siguiente noticia! Callate, pendenciera Sol Pérez contó por qué está buscando un nuevo departamento tras dos años de convivencia ¿Por qué? ¿Por qué? La panelista en Nosotros a la mañana reveló Yo sabía que era panelista ahora ahí ¿En Nosotros a la mañana dónde estabas vos? No ¿Cuál es? Debe ser uno a la mañana ¿Y vos estabas a la mañana? No Estabas a la tarde, Tamara Yo te sigo siempre Cuando te veo siempre en la tele Se nota, sí Y le digo a la Marchela Nato Ya te la conozco y eso Y no me creen Me dicen, cachate vos Que va a conocer Y le digo, sí, es mi amiga Súper amiga Siempre me junto con la Tame y todo ¿Dónde me ven ahora? ¿Qué? ¿Dónde me ven ahora? Ahora no te vemos Pero te veía siempre ante el programa a la mañana Sí, era la tarde Era la tarde, pero bueno No sabía que Sol está trabajando de panelista en ese programa En Nosotros a la mañana Estamos pensando claramente en un lugar y un espacio Para formar una familia con niños Y todo así que hay que buscar Gran paso, sí Igual si ya vivimos dos años en pandemia Espero que no nos separemos nunca más Ay, pobrecita, te quiero muchísima Bueno, no, pero superaron un año Nunca más, todos esperan los míos Como que somos unos estúpidos Caemos todos en la misma trampa una y otra vez Una y otra vez Espero que nunca más nos separemos Ay, no va a pasar, Marquito No iba a pasar igual No es culpa de Tamara nada más No iba a pasar Escuchame Lo que sí, acá la rompedora de familia, viste, te viene y te hace todo más fácil No... Es como la... ¿Hablas de mí? No, no Esto es como la de Anely Targaryen, pero de los matrimonios La de rompedora de cadena, rompedora de familia ella Liberadora de dragones Pero bueno... Esta es liberadora de dragones Vos no te hagas cargo además Viene Tamara Tomadora de dragones La ven ahí, sale el dragón y dicen Tiene un dragón, dice Y sale el dragón escupiendo fuego de lo que se escabió nomás E igual, igual Andy A la de gay nostrón, pero... Pero así... Pero de drogones Pero es la domadora de drogones Te está diciendo drogón Madre de drogones Te está diciendo drogón a vos, oféndete Eh... Andy ¿Qué? Por favor, la noticia No, nada más eso Están buscando el lugar para tener dos chicos, no uno, sino dos Ah, van a encargar bebés Van a encargar bebés Van a encargar bebés Sí, lo tenés que ver ahí todo flipado jugando a la play y decís, no, qué, me la pienso dos veces, pobrecito, no le digan que dije esto, pero es verdad, es verdad Hay que decir, viste, todo flipado con un huevo salió para afuera y decís, dale, gordo, que al meteros calzones por lo menos Claro, te relaja, se relaja mucho Claro, festejando un juego, festejando un gol que metió en el FIFA online y decís, tenés 32 años, gordo, estás todo pobre, te estoy prestando plata Es momento que a veces todos lo piensan, iba a pasar Iba a pasar, iba a pasar O sea, por eso, muchas parejas no superaron el tema de encerrados en la pandemia y otros como Sol Pérez, sí Yo me separé días antes ¿De la pandemia o de...? De la pandemia, sí De la pandemia No quiero ser autorreferencial Vos afaste, ya va Ella zafó No, no, no No zafaste Bueno, y... Y bueno, entonces están buscando un lugar nuevo, es verdad que si sobrevivieron a la pandemia tienen todas las que ganar Claro, también recién empezaban, ustedes los que convivían ya hacía más tiempo, estaban hacía más tiempo juntos Se ponía más difícil Sí ¿Tenés otra? ¿Y vos cómo hiciste? Ya no convivo con nadie Vos se volás a la ciudad así, haciendo explotar casa, ¿no? Sobrevuela la ciudad así... Yo no convivo con nadie, no convivo con nadie en pandemia Veo mil de moradas, toda familia feliz, arbolito de navidad, todo pasa por arriba, la madre de los drogones, pasa... Prende fuego así a gusto, a gusto y piachere, va eligiendo No es cierto, no convivo con nadie, entonces no me tuve que separar de nadie en la pandemia Continúa ¡Barrida! Con ustedes, una vez más ¿Quién? El enigmático El caso es el de hoy... ¡Bref! ¡Bref! Es un caso para investigar ¡Bref! ¿Tenemos alguna pista? ¿Cuáles son los lujos que tiene la camioneta de 100.000 dólares con la que dos famosos modelos se pasean por Europa? Ay, ya sé quiénes son, porque una vive en Europa... Ashton Kutcher y Mila Kunis Tengo unos erutos con esto de la comida esa cruda que comen ustedes, es muy rica, pero... Está buenísima la comida vegana Es verdad, es verdad Una de ellas, dueña del vehículo Yo ya sé quiénes son, porque una vive allá y... Entonces hace un poquito de silencio Dueña del vehículo, hay vehículos que valen 100.000 dólares, yo pensé, en serio, yo creía que con 100.000 dólares yo me compro Uruguay No, no, no sale eso Uruguay Bueno, pero Chile seguro que sí No... Yo ya sé quién es ella, porque ella vive allá, vive allá con el marido y la... Ay, a ver si cerramos, se lo pi... Mostró las particularidades que tiene, presenta tres filas de asientos, tres Porque ella tiene... Como ustedes, gronchos, que están cada vez más pobres, y ya están publicando el último auto que les quedaba en la familia Ya lo están poniendo en OLX Sí... Porque todo lo encontrás ahí Yo tengo un Mercedes, tengo un Mercedes con chofer Tiene los mejores precios Tiene arreglos privados de él con... Lo que busque, lo encontrá Terminala No, no estoy metiendo chivo, solo le digo que cualquier cosa que quieras publicar, es de fácil de noveler Ah, bueno, entonces te voy a adivinar el... No, basta, ahí está ¡Basta! Listo, entonces voy a decir que es Wanda Nara y Zaira Nara ¡Era Wanda Nara y Zaira Nara! Yo lo adiviné Si pasean con una camioneta de 100 mil dólares en Europa Si que es de Wanda Porque Wanda, pero se la compró Icardi La compró porque Icardi gana mucha plata Wanda Woman Wanda... Me gusta, me gusta mucho la camioneta de Wanda Me gustaría tener acceso, pero no tenemos acceso No tenemos acceso Tal vez si es la ley de atracción, nos trae una camioneta de 100 mil dólares a la puerta Y yo una, yo creo mucho la ley de atracción Yo visualizaba siempre, tenía un colectivo Para mi, soñaba, tenía mi colectivo Y un día yo vivía en una esquina y sabe quien se estrelló contra mi esquina, me rompió todo el living, un colectivo ¿Y pasó a ser tuyo el colectivo? Y si, porque yo bajé al conductor ahí, me subí al colectivo, metí marcha atrás, le dije a la gente que baje y me lo llevé ¿Te robaste el colectivo? De mi propia casa Lo que entra a tu casa es tuyo, ya no Así que nunca traiga a tu novio, groncha, porque te lo voy a comer crudito, crudito Bueno, Andy, no te pensaba visitar igual ¿Algo más? Nada más, puedo meter otros pisiantes si me permite unos más Ay, como está levantando plata Sí, sí, porque a esto vivimos, mami Bueno, dale Stickers de Dragon Ball y Hello Kitty Para adornar tu carpeta, tu heladera Basta de imanes de remiserías que ya fundieron O de pizzerías que ya cerraron hace años Ahora el glamour viene en stickers Compra el tuyo ya Producto disponible en trenes y colectivos de la ciudad Encontra a nuestros vendedores capacitados, el precio es por la cara Sillas de un Quindos